Ahora más que nunca hay que cuidarnos y qué mejor con las propiedades, ventajas y beneficios del agua de coco, que además de fortalecer el sistema inmunológico es deliciosa. Si el calor te está exigiendo hidratación, toma agua de coco, que también tiene una pulpa que normalmente se come fresca y sirve de ingredientes de dulces típicos como la cocada. En Ciudad Valle, si alguien tiene experiencia en el tema, es sin duda José Santos Ahumada, quien desde hace 27 años se dedica al negocio. Establecido frente a la Glorieta Hidalgo y en compañía de su pareja, durante 12 horas, entre 10 de la mañana y 10 de la noche, despacha al menos medio centenar de cocos diarios, sin importar la temporada del año. Con una habilidad sorprendente, los pela en cuestión de minutos hasta dejarlos completamente limpios, y luego cuidadosamente perfora un extremo para permitir la extracción del agua a través del popote. Otra dotación la guarda para enfriar en bolsas sobre el hielo y el contenido lo fragmenta, añadiendole limón, sal, chile y chamoy al gusto, preparado en un reciclable y ecológico recipiente, pues se trata de la misma cáscara. El óptimo servicio propicia el crecimiento de una selecta clientela que lo ha seguido fielmente durante estas casi tres décadas, y que en temporadas como la actual, donde se enfatiza la importancia de mantener el sistema inmunológico en condiciones favorables, las ventas se incrementan notoriamente. Lo mismo pasa cuando aumenta la incidencia del dengue. José Santos revela que ponerle interés, higiene y sobre todo calidad a la venta le ha permitido obtener para el estudio y la manutención de su familia, además de cubrir las necesidades elementales. Ha diversificado con el expendio de fruta, pero el 70% sigue siendo el coco y sus derivados en agua, tierno en rajas y la exquisita modalidad de crema de coco.